Bueno, pues este año, claro, por supuesto que vamos a disputar alguna clasificación secundaria. Este año puntos no hay, pero bueno, hay la montaña, es más complicado, pero se va a intentar menos estar cada día en la lucha. Sí, así es. Al final, la cuestión es estar en la fuga y dentro de la fuga al final hay que buscar la montaña. Luego, el que se lo lleve, bienvenido sea. No, en eso no tengo un problema. Vale, un saludo para todos.